El policía noquea a un hombre por no llevar cubrebocas Y le dio un golpe Misionero murió en fuego cruzado en enfrentamiento entre cárteles Y se armó la guerra con blindadas Hubo varios enfrentamientos este fin de semana en Michoacán Quemado y quitado, quemado y quitado papá Bienvenidos al caporal del 14 de junio, comenzamos Un elemento de la policía bancaria industrial discutió, forcejeó Con un hombre que no llevaba cubrebocas En la estación del metro Indios Verdes, esto en la Ciudad de México Durante el forcejeo, el hombre cayó, se golpeó en la cabeza Le diagnosticaron una lesión occipital del lado izquierdo Que no requirió hospitalización Según el reporte médico de las autoridades El hombre que cayó iba alcoholizado Aún así, el agente fue separado del cargo Precisamente por la manera de actuar En contra de esta persona sin cubrebocas Señor, lo golpearon, lo tiraron al piso Díganos su nombre, señor A ver, yo traigo cubrebocas, pégueme, cabrón Dime cómo está sangrando, hijo de la chingada Pendejo Son unos estúpidos Por eso No fue estúpido Este estúpido le pegó Sí, pero creo que a vos tampoco trae cubrebocas, mira Hijos de su puta madre De veras que ustedes son unos pendejos Son una bola de estúpidos Cállese Cállese No, usted tampoco me va a sacar a mí No, no me va a sacar a mí Porque traigo a mis hijos menores No, ahorita me pongo el cubrebocas Le dijo ahorita La oficial agarró, lo sacó del brazo a la fuerza Y le dio un golpe Lo golpeó y lo tiró al piso Usted no veo nada de eso Eso no se vale No ¿Puedes llamarlo a tu profesor? Claro que sí, tiene que llamarlo ahorita Es una mamada lo que hizo Este fue el cabrón Este, este fue el cabrón Diga su nombre señor Pinche violento Violento Ahora sí ya se va No, pinche mariquita Pinche puto Sí debe de dar su nombre cabrón No, eso no debe de ser ¿Recuerdas el rap que hicieron policías de Puebla? Policías estatales al estilo narco Fue en específico el grupo de operaciones especiales De la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla Que por cierto Un video que molestó al gobernador El pasado fin de semana La policía poblana tuvo nuevos comportamientos Que también molestaron al gobernador Aparecieron mantas en Puebla Pidiendo la destitución de dos mandos Mantas que han sido adjudicadas a policías estatales Y cuando el gobierno estatal destituyó al director de operaciones especiales De la Secretaría de Seguridad Pública Estatal Saúl Gamboa De quien hacen mención precisamente en este narcopolirrapo Como le quieran nombrar Pues una vez que lo destituyeron Llegaron las protestas de policías estatales Precisamente por la destitución Hoy el gobernador habló justo sobre los trabajos de limpia en la policía estatal Sobre las mantas Sobre la intervención del ejército Porque los policías durante las limpias No querían regresar ni patrullas ni armas Y resulta que un grupo o dos grupos más Pues no habían entregado ni las armas ni las patrullas Y uno que llegó pues tuvo acciones de rebeldía violenta Entonces por eso tuvo que llegar ejército Y finalmente todo concluyó bien Fueron desarmados Se entregaron las patrullas balizadas Falta una por entregar Una patrulla de otro grupo Eso pasó Pero estamos limpiando Yo no voy a permitir que nada irregular Exista dentro de la policía estatal La conferencia del Episcopado Mexicano Hizo público este anuncio Que estás viendo en pantalla Donde informó que el misionero Juan Antonio Orozco Quien iba a oficiar una misa Una ceremonia por los 15 años En la comunidad de Canoas Fue asesinado en el fuego cruzado En un enfrentamiento entre cárteles En el municipio del Mezquital Durango Un municipio que se encuentra en los límites Con los estados de Nayarit y de Zacatecas El enfrentamiento ocurrió La mañana del pasado sábado 12 de junio Y tras los hechos Pues ya entonces llegó la Fiscalía Estatal La Secretaría de Seguridad Pública Estatal Como suele suceder No existe un balance ni un reporte oficial De qué fue lo que ocurrió exactamente en ese lugar Quienes se enfrentaron Cuántos Cuál es el balance Por qué Medios locales aseguran que este enfrentamiento Fue entre miembros del cártel de Sinaloa Contra el cártel Jalisco Nueva Generación Más Como te decía No hay información por parte de las autoridades De ningún orden de gobierno De ningún nivel de gobierno Calculan Los medios locales Que son aproximadamente 12 los muertos en este enfrentamiento Y aunque no hay reporte de autoridades Si hay un video Grabado precisamente Por uno de los bandos Que se enfrentó este fin de semana ¡Gracias! Si de lo que ocurrió en Durango No hay información de las autoridades Bueno, de lo que ha ocurrido Todo este fin de semana En Michoacán La información es todavía más escasa Aunque estamos hablando De varios enfrentamientos Este fin de semana En donde Pues hubo presencia De varios vehículos Blindados Con blindaje artesanal Esto Pues ya Ya es sabido Que existe en la entidad Una disputa Entre dos grupos El cártel Jalisco Nueva Generación Y cárteles unidos Cárteles unidos Quien defiende el territorio El cártel Jalisco Quien está Intentando Pues tener el control Del mismo Los enfrentamientos Ya llevan varios meses Cesaron Momentáneamente Con la visita De la representación Del Vaticano Justo en ese contexto Fue el gobernador Aguililla Uno de los municipios En disputa Fue el gobernador Silvano Aureoles Nada más Para revisar Que Pues a donde fuera Llegar la representación Del Vaticano Todo estuviera En orden Y estuvieron Vigilando Pero una vez Que se realizó Esta visita Y se retiró La gente De la iglesia Pues la inseguridad Regresó Y el silencio De las autoridades También Este fin de semana Hubo varios Enfrentamientos Precisamente En Michoacán En diversos puntos De Michoacán Algunos concentrados En Buenavista En específico Y medios locales Han intentado Calcular el número De víctimas Que ha habido Este fin de semana Cifra que Oscila entre los 9 Y los 14 En redes sociales Han sido exhibidos Varios videos Subidos Por los grupos Delictivos Presumiendo Los golpes Que le han dado Al rival En ambos En ambos casos Bueno De estos videos Se pueden apreciar El uso De vehículos Blindados Camionetas Con blindaje artesanal Y en ambos casos Vemos integrantes De los dos grupos Delictivos Presumiendo Haber incendiado Los vehículos Del grupo Rival Esto es todo Lo que está ocurriendo Precisamente En este En esta entidad Y que ha estado Ocurriendo El fin de semana Uno de los videos Evidentemente Es de un grupo Que se Se identifica Como Cárteles Unidos Que tiene sometido A dos personas Y envía amenazas Al grupo Esto es solamente Un pequeño fragmento Esto es de lo que Está ocurriendo En este momento Obviamente No te comparto El mensaje Completo Los demás Los demás videos Como te mencionaba Son más polémicos Se trata De vehículos Blindados Vehículos Como que se lo suelen Llamar Monstruos Que aparecen Incendiados Algunos Con presuntamente Personas A bordo Según Es lo que Lo que dicen Quienes Hacen esta Esta grabación El Punto Es que Son al menos Tres los videos Grabados en Buenavista Michoacán Los voy a compartir Adjudicados Ambos grupos Delictivos Es decir Hay videos En donde Se ven Los vehículos Quemados De los enemigos Y intercambian Unos dicen Ser de un grupo Otros dicen Ser del otro Todo esto Con el silencio De las autoridades A pesar De que no Se han pronunciado Ni autoridades municipales Ni estatales Ni federales Lo que si podemos saber Es que Hay enfrentamientos En la entidad Recientes En estos En este fin de semana Que se trata De grupos Fuertemente armados Que tienen la capacidad Para blindar Sus vehículos Y movilizarlos En la entidad Que hay Víctimas Mortales En estos Enfrentamientos Y creo que Lo más destacable Que todo esto Lo están haciendo Sin la intervención De alguna autoridad Y ante el silencio Posterior A estos enfrentamientos Y a pesar De que Es información Disponible En las redes Sociales Te muestro el video No olvides Reventar el botón De like Compartir Y suscribirte Nos vemos mañana Con mucho más Información Miren compas ¿Cómo queda esta Verga Los 56 Que trae Mira? Este es el mero Que estrovea Estroveaba Cuatro Hijo de su puta madre Es más para que vean Hijo de su perra madre Que hay power Con las cuatro letras Hay dos Tres Hijo de su puta madre Cuatro Hijo de su puta madre Estamos al orden Tomando Pura gente De las cuatro Viejo A la orden El señor Mencho Pura gente El doble R Quema y quitado Quema y quitado Agua Quema y quitado 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 Gracias.